Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos todos, que tu presencia, Señor, bendiga toda mi vida, que tu palabra, Señor, me ilumine, me ayude y me fortalezca, y me dé las bendiciones para amarte y tener más fe en ti cada día. Pido a la Santísima Virgen, a San José, que me enseñen a vivir tu santa voluntad. Pido a los santos ángeles, me den su presencia, y me guíen en tu voluntad, que pido a todos los santos y santas, intercedan por mi conversión cada día. Amén. 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 Amada familia, el Señor esté con ustedes. Yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, revelada a San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día estaba Jesús enseñando, y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico, y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas, y lo pusieron en medio delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo, Hombre, tus pecados están perdonados. Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos, ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no sólo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, A ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y llenos de temor decían, Hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quiere usted amar a Dios? ¿Quiere usted ser un buen cristiano? ¿Quiere usted postrarse ante el Señor? Perseverar, luchar, entregarle su vida al Señor. ¿Quiere usted ofrecerle sus alegrías, sus felicidades, sus momentos buenos? ¿Quiere usted ofrecerle sus tristezas, angustias y soledades, problemas y dificultades, y muchas veces llorar a los pies del Señor? ¿Quiere usted, quiere ser un buen cristiano en la fe verdadera, como manda Dios en su iglesia, en una fe firme, valiente y radical, y más en estos tiempos, de tanta persecución, falsedad, mentira, sacrilegio, profanación, herejía, y tantas cosas que están pasando aún en la misma iglesia? Muy bien, si usted quiere ser un buen cristiano, tendrá que pasar por muchas pruebas, y entre ellas, que haya gente que le persiga, que hable mal de usted, que le critique, que le juzgue, le moleste, le insulte, etcétera, etcétera, si usted quiere ser un buen cristiano. Muchos, muchos, estaban listos para criticar a Jesús, como en el santo evangelio de este día. Muchos, ahí estaban listos para criticar lo que él decía y lo que él hacía, pero él se mantenía firme, firme en su entrega al Padre. Eso debe ser un buen cristiano, firme en su entrega a Dios. Si lo critican en la casa, sigo firme, postrado ante el Señor. Si lo critican en la calle, sigo firme, postrado ante Dios. Usted debe vivir su fe con entrega verdadera, con entrega firme, y unirse a personas que como esos que llevaron al paralítico, eran personas buenas de fe, de perseverancia, de lucha en la fe. Eso tiene que hacer un buen cristiano. Unirse a personas de fe, a personas que quieran luchar por la fe verdadera, a personas que quieran entregarse a Dios de verdad, que quieran llevarle a usted a Dios de verdad, que le aconsejen un amor verdadero a Dios, una entrega verdadera a Dios, una radicalidad verdadera a Dios. Esas personas, las hay, y muchas, como hay quienes están listos para criticar, juzgar, hacer daño, destruir, criticar todo lo que uno hace para Dios, usted, con otras personas, como hizo ese paralítico, perseverar en la oración. Así lo descolgaron con la camilla a través de las tejas, y lo pusieron en medio. Y viendo la fe de ellos, obró el Señor, viendo la fe, por eso hay que unirse en perseverancia, hay que unirse en la fe verdadera, hay que unirse en el amor verdadero a Dios, unirse en la entrega verdadera a Dios. no deje de luchar, pase lo que pase, si lo desaniman en la casa, en la calle, en el trabajo, en donde esté, y con quien esté, y con todo lo que se vive hoy en el mundo, que desaniman a la gente, y que hasta le hablan mal de Dios, usted, únase a los que quieren perseverar, y luchar en la fe verdadera. Busque buenos sacerdotes, que le guíen en la fe verdadera. Busque buenos grupos, que estén en la verdad, y en la fe verdadera. No cualquier grupo de esos que sale hoy, a decir herejías, y maldades, y tonterías, y a seguir falsedades, y mentiras. Y que no hacen nada, en el amor y la fe verdadera. Únase a personas, que lo guíen hacia Dios, a sacerdotes, que lo guíen hacia Dios de verdad, para perseverar. Y el Señor le dirá, tus pecados, te son perdonados. Algo esencial en el camino hacia Dios, es el perdón, el pedirle perdón, el confesarse, el hacer una buena confesión, el confesarse seguido, para estar libres de pecado. Tus pecados, te son perdonados, dice el Señor. antes de sanarle, antes de sanarle, antes de liberarle, el Señor le perdonó. Y es lo que uno debe de buscar, antes de pedirle miles de cosas a Dios, miles de favores a Dios, antes de pedir por los demás, y orar por los demás, en las situaciones personales y familiares, postrarse ante Dios y pedirle perdón por los pecados, buscar la santa confesión, y estar limpio y en gracia, para postrarse ante el Señor, entregarle su vida, y con mucha fe pedirle las bendiciones. Y veremos las obras de Dios. Y Dios nos dirá, levántate y echa a andar. Levántate. Yo te perdono, yo te bendigo, yo te ayudo, yo te fortalezco, yo te guío. Echa a andar en el camino de tu vida. Echa a andar en medio de las dudas, de las luchas, de las contiendas, de las enfermedades y dolores, de los problemas y angustias. Echa a andar que yo estoy contigo, que yo te perdono, te bendigo, te ayudo, te fortalezco. Echa a andar en mi nombre. Echa a andar y da gloria a Dios. No nos detengamos, amada familia, no nos detengamos. Pruebas, batallas, guerras, circunstancias, enfermedades, dolencias, pandemias y miles de cosas que el demonio pone, y que los agentes del mal hacen en este mundo, para destruirnos, hacernos daño, y aún a la misma fe, vendrán y muchas, vendrán y muchas. Pero tenemos que perseverar, y unirnos a los que quieren vivir la verdad y la fe verdadera y única en el Señor, para postrarnos, y formar un gran ejército de fe, esperanza y amor a Dios, y mantenernos firmes y valientes, y perseverar hasta el final, como dice nuestro Señor en su santa palabra. Digámosle al Señor, aquí estamos a tus pies, Señor. Aquí estamos unidos a tus pies, poderoso Señor. perdónanos, perdónanos, ten misericordia de nosotros, convierte nuestro corazón, sánanos, libéranos, desátanos, y levántanos, Señor, a seguir adelante nuestro camino, con el corazón puesto en ti, con nuestras rodillas postradas ante ti, y siempre caminando así a ti, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. póstrese ante el Señor, póstrese, pídale al Señor, pídale al Señor esas bendiciones de perdón, para su vida, para su salud, para su liberación y sanación. Entréguele a los pies del Señor, lo que está viviendo y pasando en su vida y en su familia, y pídale al Señor que lo levante, de aquello que lo tiene amarrado y atado, y no le permite amarlo, y seguir adelante con fortaleza. Amada familia, el Señor esté con ustedes, que el Padre poderoso Creador los bendiga con su presencia, que el Hijo poderoso Salvador los selle con su sangre, y que el poderoso Espíritu Santificador los sane y los bendiga con su fuerza. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre. Amén, amén, amén.